Hola, soy Mashani y esto es Big Scene. Bueno, yo creo que es un estilo más clásico y contundente. Me he sentido muy influenciada por los pilares y por los autores de la música electrónica, como de los momentos más importantes de la música electrónica, pero especialmente el auge del electro al principio de este siglo, como todos los franceses, tipo Nesquiten, The Hacker, Dima, en su momento, cuyo es Vitalik, creo que ellos han sido mi mayor influencia y esta época también. Bueno, pues en este momento estoy aprendiendo a producir, entonces pues no tengo ningún ritual establecido todavía, espero pues ya poder tener mis propios rituales y mis propias metodologías creativas, pero al momento de organizar un set o armar un toque, siempre trato de tener la mayor cantidad de recursos posibles, porque pues no sabemos a qué nos enfrentamos en la noche, entonces tratar de tener listas, tratar de tener distintos tipos de tracks para poder estar preparada para cualquier cosa que se presente. Hola, soy DJ Mashani y esto es Big Scene.